¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar cómo cambiar el juego al español latino. Primero le dan al PSB, después le dan opción, administración de contenido, le dan, bajan hasta el fondo, le aparece datos de idiomas, y en ese lugar aparece que no está descargado español latino, pues descárgalo, porque el juego, o sea, la consola prioriza el idioma en el cual esté la consola, si tu consola está en inglés, pues va a priorizar el inglés, y a veces no te descargue el español latino, por eso es recomendable que lo descargue en español. Ok, van al juego luego de descargarlo, pongan su consola en español latino, obviamente, no sé por qué hay gente que hace video tan largo de esto, le dan aquí a la pantalla, opciones, bajan, ajuste de dos y lo ponen en español latino, y ya, eso es todo, espero les haya gustado el video, bye.